Letanía de reparación a nuestro Señor en la Eucaristía Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, benignamente, óyenos. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia ofrecida por la salvación de los pecadores, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, anonadada en el altar para nosotros y por nosotros, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, despreciada por los cristianos tibios, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, signo de contradicción, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, entregada a los judíos y herejes, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, insultada por los blasfemos, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, pan de los ángeles, dado a los animales, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, tirada en el lodo y pisoteada, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, deshonrada por los sacerdotes infieles, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, olvidada y abandonada en tus iglesias, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia, sé misericordiosos con nosotros. Sagrada Hostia, perdónanos, oh Señor. Sagrada Hostia, sé misericordiosos con nosotros. Sagrada Hostia, escúchanos, oh Señor. Sagrada Hostia, por el ultrajante desprecio de este maravilloso sacramento, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por tu extrema humillación en tu admirable sacramento, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por todas las comuniones indignas, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por las irreverencias de los malos cristianos, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por la profanación de tus santuarios, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por los copones deshonrados y llevados a la fuerza, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por las continuas blasfemias de los hombres impíos, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por la impenitencia y traición de los herejes, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por las conversaciones indignas en tus santos templos, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por los profanadores de tus iglesias, a las que han profanado con sus sacrilegios, Sagrada Hostia, por la impenitencia y traición de los malos cristianos, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por las que plazca aumentan en todos los cristianos la reverencia debida a este adorable misterio, te suplicamos, óyenos. Sagrada Hostia, por las que plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes, te suplicamos, óyenos. Sagrada Hostia, por las que plazca que los insultos de aquellos que te ultrajan sean más bien dirigidos hacia nosotros, te suplicamos, óyenos. Para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación, te suplicamos, óyenos. Para que te plazca hacer nuestra adoración aceptable a ti, te suplicamos, óyenos. Hostia pura, escucha nuestra oración. Hostia santa, escucha nuestra oración. Hostia inmaculada, escucha nuestra oración. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, óseñor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, benignamente óyenos, óseñor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Mira, óseñor, nuestra aflicción y da gloria a tu santo nombre. Oremos. Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo, para darle a tu Padre, por la memoria de tu pasión, gloria eterna, y para darnos a nosotros el pan de vida eterna. Concednos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable, y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos. Inflámanos con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que en tu infinita misericordia has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares. Tú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo vives y reinas un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.